¡Mina! 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 Ah, nuestro joven AguaFiestas está volviendo en sí. Se acabó la partida. Este arma ya no te salvará. Te tengo a mi merced. ¿Qué quiere? Tú mismo puedes verlo. Estás en mi castillo, en Transilvania, y nadie vendrá a ayudarte. ¡Has perdido! Así pues, dime dónde está el anillo y seré clemente. ¿Dónde está Mina? Todo lo que ataña Mina ha dejado de ser asunto tuyo. Sin embargo, estoy dispuesto a perdonarte la vida a cambio del anillo. Es un trato de locos. Las personas no valen nada para usted. Sé que el anillo puede destruirle. Sin él, solo es una marioneta que pende del último hilo. Nunca le diré dónde está. ¡Yo! ¡Una marioneta! ¿Quién eres tú para hablarme así? Tu pequeño cerebro de mortal no ha captado la importancia de lo que va a ocurrir. Muy pronto el mundo solo será un jardín tenebroso, poblado de esclavos sobre los que yo reinaré, con Mina a mi lado. Es una pena que no puedas vivir lo suficiente para ver mi triunfo. En unos instantes, la vida tal y como tú la conoces dejará de existir. Te convertirás en uno de esos seres contra los que has estado luchando. ¡Qué miserable destino, el de Jonathan Harker! Hopkins, así que si usted le ha encargado de hacer el trabajo sucio, debería habermelo imaginado. No empeore ahora su situación con sus ridículos comentarios. Piense un poco. Si lo hubiese traicionado, en estos momentos el anillo estaría en manos de Drácula y no bajo la protección de San Jorge en el cementerio. Ahora tengo que irme antes de que el maestro note mi ausencia. Y tenga cuidado, detrás de esa puerta el peligro acecha. Pero si no estoy en Transilvania. Sigo en el Sticks en Londres. La habitación era un decorado de cine. Seward. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo sé. Yo también, amigo mío. Yo también. Seward, amigo mío. Solo la pena es comparable con el dolor que siento. Tu desaparición ha de ser la última de una lista que ya es demasiado larga. Cuando haya destruido Carfax, Drácula solo podrá refugiarse en su santuario de Highgate. Entonces, sacaré al monstruo de su guarida y lo mataré. Tu sacrificio no habrá sido en vano. Ojalá puedas oír mi promesa desde dondequiera que te encuentres. Cuenso. Cuatro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.